La ciudad se llama Duc, Nuevo México, el Estado. Entre la gente mafiosa su fama se ha propagado, causa de una nueva droga que los gringos han creado. Dicen que es color azul y que es pura calidad. Esa droga poderosa que circula en la ciudad y los dueños de la plaza no la pudieron parar. Anda caliente el cartel, al respeto le faltaron. Hablan de un tal Heisenberg que ahora controla el mercado. Nadie sabe nada de él porque nunca lo han mirado. El cartel es de respeto y jamás ha perdonado. Ese compa ya está muerto. No más no le han avisado. La fama de Heisenberg ya llegó hasta Michoacán. Desde allá quieren venir a probar ese cristal. Ese material azul ya se hizo internacional. Ahora sí le quedó bien a Nuevo México el nombre. A México se parece en tanta droga que esconde. Solo que hay un tapo gringo por Heisenberg lo conoce. Anda caliente el cartel, al respeto le faltaron. Hablan de un tal Heisenberg que ahora controla el mercado. Nadie sabe nada de él porque nunca lo han mirado. A la furia del cartel nadie jamás ha escapado. Ese compa ya está muerto. No más no le han avisado. No más no le han avisado. Impeñor. Este es el pal de Heisenberg para que lo bailen mientras pueda. Esa es la historia de Heisenberg, el gran mafioso bogotano A quien todo mundo busca, pero nadie ha encontrado Que a su nombre famoso es, por la droga que él ha fabricado Que los bingos inventaron, y él aquí ha perfeccionado Y es que el vivo vive del bobo, y el bobo de su trabajo Hay que ver lo que descuidar, y tomar lo que han dejado Heisenberg se ha logrado, un respeto bien Pues a todos le ha ganado, esta importante posición Que bien mi Heisenberg, un aplauso pa' ya Heisenberg no lo ha notado, pero el cartel ha empadado Y ya lo están buscando, pa' pasarlo al otro lado Y es que los dueños del cartel, dicen que el negocio ha dañado Pues la gente ya no compra, la droga que ellos crearon Pero el árbol se conoce, por el bruto que ha dejado Y aunque nadie sabe de él, muy pronto será encontrado Y la mentira dura, mientras la verdad llega Hombre muerto es Heisenberg, aunque él no se ha dado cuenta Esto Heisenberg, es pa' que te cuides Ya te lo dijimos, ojalá te lo oigas compa Heisenberg lo está logrando, pues hablan de él en más estados Y aunque nadie lo conoce, sabe de él en todos lados Su mamá es internacional, hasta los gringos se la han metado Por eso a más de uno ya, el cartel ha quebrado Y aunque dos agujas no se pican Ampolla es ya sacado Pues los dueños del mercado Muy molestos lo están buscando Y es que la madera vieja Más fácil y mejor quema Por eso este p***che güey Ya ha ordenado su condena Pobre Heisenberg Que se esconda el c*** Estos cuates son muy bravos Y la voluntad del rey Lo tiene el rey